Pymes, Perú Entonces alcalde Alfonso Barrantes Lingán, mi paisano cajamarquino, más conocido como frijolito, ¿no? O mi vaso de leche Con él se fundó esa zona, la Esplanada 1, Esplanada 2 y se fue creciendo, la Esplanada 3 Y hoy regresé de Ucayali con las mismas al aniversario, con el pueblo Donde hemos hecho la campaña de salud, haciendo más de 500 atenciones con 50 profesionales Obviamente coordinado por la doctora Gloria Chumpitaz, el presidente del cuerpo médico de salud Y un staff de médicos de la Universidad de San Marcos también, ¿no? Y estamos ahí ahora aportando en otros temas, hay que contribuir al desarrollo integral Escuchemos las declaraciones del señor alcalde en su participación a este evento Pymes, Perú El señor alcalde en su participación El señor alcalde en su participación Hola, con el ingeniero Esteban Monzón Fernández, alcalde del distrito de Puente Piedra En el marco del 27 aniversario de la segunda Esplanada de Laderas de Chillón De este pujante distrito, señor alcalde, ¿qué significado tiene realmente celebrar 27 años según su evolución? Bien, yo en primer lugar un saludo para ustedes por esta oportunidad que nos brindan En mi condición de autoridad y también a nuestro distrito de Puente Piedra Hoy día nos encontramos acá felices y contentos Celebrando 25 años de creación política de este sector importante de Puente Piedra, Ladera de Chillón Esto se fundó un 15 de junio Y pues en el entonces alcalde de Lima, el doctor Alfonso Barrante Lingán El pueblo ha venido trabajando, esforzándose y hoy día lo que tenemos es gracias al esfuerzo y trabajo de todos sus vecinos ¿Cuáles son los principales indicadores de requerimientos, aun que todavía no hayan sido satisfechos aquí en esta parte donde nos encontramos? Bueno, tengo que reconocer que se ha logrado el avance en el saneamiento físico legal Tenemos agua, desagüe, pistas, veredas Estamos ahorita mejorando el tema de la seguridad ciudadana y la ecología Que creo que son los dos aspectos que aún están pendientes por resolver Nosotros hemos hecho una visita a la parte alta de esta segunda esplanada Donde recogimos algunas denuncias de tráfico de tierras Encontramos algunos problemas en materia de agua potable, desagüe ¿Qué tiene planificado su despacho para ayudar a esta parte de la población? Bueno, es un problema generalizado aquí en nuestro distrito Lo que comúnmente se llama como ampliaciones Son vecinos que toman posesión en lugares ya no adecuados para el uso de vivienda Estas posesiones son informales, no han pasado por lo que es una inspección de defensa civil De COFOPRI o de la municipalidad de Puente Piedra Son zonas que están en zonas de alto riesgo Que después de una evaluación se podrá verificar si efectivamente ahí podrán asentarse estos centros poblados Porque necesitamos de todas maneras que se ubiquen en centros seguros No podríamos aún decir que podemos atenderlos con el agua, el desagüe Cuando aún no hay un diagnóstico que nos indique que están posesionados en zonas seguras Finalmente alcalde, hemos desarrollado una campaña con 50 profesionales de la salud en la tercera explanada Y uno de los indicadores de los médicos es el problema de tener muchas mascotas en la calle De ambulantes Y esto genera algunos tipos de parasitosis, por ejemplo, el problema dermatológico En consecuencia, ¿hay alguna sugerencia de los médicos que debería de tomarse algunas medidas? Mire, nosotros también hacemos este tipo de campañas Estamos vacunando y desparasitando a las mascotas Aquí en estas zonas pobres de Puente Piedra El tener una mascota es como tener algo parte de la familia Creo que existe lo que me manifiesta una exageración de estas mascotas Así que creo, si es que no logra o no logramos que puedan ser identificados sus propietarios Tendría que hacerse una eliminación de estos canes Que realmente sí son un malestar para la población No quiero pasar por alto algo que es importante, alcalde El tema de la micro y pequeña empresa Nos interesa mucho impulsar los emprendedores Ordenar los mercados Y de hecho, quiero consultarle cómo van los avances en ese tema Conversamos hace algunos días atrás con usted Y de hecho, había algunos trabajos importantes Mire, como parte de estas actividades Por ejemplo, el día de hoy tenemos una reunión en la municipalidad A las 2 de la tarde Con un grupo de jóvenes a quienes hemos invitado Para enseñarles lo que es liderazgo Lo que es la creatividad Y cómo formarse ellos como pequeños y microempresarios Creo que eso es lo que nos ha faltado en nuestro distrito Impulsar, promover Creo que hay mucha voluntad de la población Pero así como nacen las microempresas Rápidamente desaparecen ¿Por qué? Por la falta de capacitación, de entrenamiento Y también porque falta de liderazgo Que es lo más importante Los microempresarios necesitan orientación Necesitan que entes como el municipio O otras instituciones Les capaciten, los entrenen Para que puedan mantenerse y sostenerse Con sus microempresas Un mensaje a su población Bueno, acá un saludo para todos los vecinos de Laderas De la segunda explanada Por este 27 aniversario Y para todo el pueblo de Puente Piedra Un saludo para mis vecinos y vecinas Y seguimos trabajando para sacar adelante nuestro distrito El mismo acto es la tercera explanada también, ¿no? Sí, hoy día también También es el aniversario de la tercera explanada Vamos a acompañarnos también un momento en su desfile Muchas gracias, alcalde Usted está el día de hoy Acompañado de autoridades De su junta directiva En el marco de la celebración de su aniversario ¿Cuál es su apreciación? ¿Qué es lo que usted realmente ha podido notar En el discurso de sus acompañantes? Bueno, primeramente Señor periodista Saludarle a su canal Y enseguida también pues Sé que este ha sido Una fiesta De nuestra segunda explanada Un cumpleaños más Porque realmente nosotros Acá dentro de este proyecto piloto Que nosotros Ya estamos O sé que más de 27 años Siempre estamos coordinando Como un solo proyecto Entre primera, segunda, tercera explanada Ladera de Chillon Y por lo cual pues Ha sido un éxito De tener nuestras autoridades En este aniversario Ahora Preguntaba al alcalde Sobre la situación De la parte alta De esta segunda explanada Y noto que no está muy convencido Aún Para poder apostar En materia de El saneamiento físico legal Y el tema Que les aqueja En materia de agua Desagüe Y algunos otros Bueno Referente a lo que es La parte alta O sé que vamos a ver En un mes de trabajo Para poder O sé que solucionar En algunas partes Que realmente Se puede ver Lo que es habitable Porque según Según defensa civil También hay zonas Que muy peligrosas Que realmente No se puede Pues acoger A una familia Porque hoy en día O sé que sabemos De que En cualquier momento Se puede venir Algún problema De sismo Algo Entonces no queremos Comprometer Pues a la familia Que realmente O sé que necesita ¿Están conscientes Los pobladores? Bueno Los pobladores Ya por lo menos Hemos tratado De coordinar Casi con el 80% De la población La segunda esplanada Ha decidido Apoyarles Y trabajar Pues con los vecinos Y darle las facilidades ¿El tema Del tráfico de tierra Se ha ido corrigiendo? Bueno Dentro de ello Hemos tratado De ver Por lo menos O sé que Organizándonos Con ellos Y con nosotros Por lo menos Hasta momentáneamente Se ha tranquilizado Muchísima ¿Cuál es el mensaje final? Bueno Agradecerle primeramente Pues a usted A la población Por esta participación Por este 27 aniversario Un saludo fraterno A todos sus pobladores Muchas gracias Muchas gracias Gracias Han sido las declaraciones Del secretario general De esta segunda esplanada Quienes están celebrando Su aniversario Bueno De hecho A mí me emociona Ver a los niños A partir de Del izamiento De nuestra De nuestra Bandera Peruana De nuestro bicolor Las notas De nuestro himno Patrio De nuestra Música De marcha Ver a los niños Creo que hay que Seguir incentivando La identidad Por la patria El llevarlo Dentro de nuestro corazón De nuestra mente Y nuestra vida Ese valor De ser peruanos Y esto hay que Inculcarlo Desde la infancia Desde el inicial Del colegio Con la comunidad Con el pueblo Y por ello Nosotros vamos a seguir Dando importancia A este tipo De actividades Y sumándonos A trabajar con el pueblo Como reitero Como lo estamos haciendo En este caso Con laderas de chillón En este caso La explanada 2 La explanada 3 Un poquito de historia Del aniversario De la reseña histórica De los 27 años De estas dos explanadas Se habla que Durante la gestión Del doctor Alfonso Barrante Lingán Alcalde de Lima Metropolitana En 1985 En una nueva concepción De crecimiento De la ciudad En forma ordenada Planificada Y con justicia social Se crean Los programas Municipales De vivienda El proyecto Piloto Laderas de chillón El cual estaba Destinado a las familias Con necesidad De vivienda De los distritos De en ese entonces Se llamaba Cono Norte Y lo destinaron La explanada 1 2 Y finalmente 3 Se habla En ese entonces De alguna De las tres Agrupaciones Que se aproximaron De San Martín De Porras Juan Gonzalo Rosé Y Carabahillo Por su ubicación Geográfica En esta En esta instalación En fin Más allá De cualquier Comentario Yo resalto Por ejemplo Por ejemplo Amigos Donación Para hacer el almuerzo Por el día De la fiesta Un pollo Ya está Esa es una forma De practicar La junta vecinal Una bolsa De bizcochos Listo La bodega De Anita Dos bolsitas De bizcochos Doña Luz Marina Dos kilitos De arroz Doña Magali Céspedes 500 tenedores De plástico Por cierto Y sucesivamente Aportando Cada uno De ellos Para hacer La fiesta De su aniversario 30 soles 5 soles 10 soles Sus Auspiciadores Hay Auspiciadores Allí por ejemplo La librería Norex O La imprenta Gigantografía La Solución O el abogado Ahí don Juan Néstor Navarro En fin Los mototaxistas También Han puesto El retablo Por ejemplo Lo que quiero decir Amigos Es La Práctica De la unidad Poblacional Que no hay Otra forma De sacar adelante Sino Por Ese espíritu De integración Para lograr Esa identidad Y esos objetivos Que tiene No me queda Indudablemente Más tiempo Y decirles Amigos de Laderas de Chillón Esplanada 1, 2, 3 Pymes Perú Radio y Televisión Y con Pymep Estamos con ustedes Para trabajar de la mano Y ahora vamos Con una segunda etapa Que es El capacitar El asesorar El orientar A convertirlos En zonas productivas Y así como a ustedes Trasladaremos A otros lugares De nuestra Gran Lima De las regiones Y por cierto De nuestro país En eso nos encontramos De trabajar Por un Perú Competitivo No me queda más tiempo Que tengan todos ustedes Dulces sueños Pymes Perú No me queda más tiempo No me queda más tiempo No me queda más tiempo